Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. En nuestra sección de Vida y Salud de Enlace Noticias, las autoridades distritales reportaron este 18 de junio el fallecimiento de cuatro personas a causa del COVID-19, entre ellas dos mujeres de 52 y 56 años de edad y dos hombres de 25 y 38 años. La Secretaría Distrital de Salud, a través del reporte diario de COVID-19, anunció que en unidades de cuidados intensivos se encuentra 72 personas con síntomas graves. En los diferentes centros de salud de la ciudad se reportan 103 pacientes y en casa se identifican 1.181 personas aliviándose, para un total en el distrito de 1.356 personas activas con coronavirus en Barranca Bermeja. En esta ocasión se notificaron 120 casos positivos por COVID-19 en Barranca Bermeja, en 55 mujeres y 65 hombres. En los últimos días ha incrementado la cifra de contagios. La Alcaldía Distrital hace un llamado a la ciudadanía de no bajar la guardia, continuando con las aplicaciones de las medidas de bioseguridad, el autocuidado y distanciamiento físico, como también acatando el toque de queda y ley seca. Gracias por ver el video.